Desde este momento más niños y niñas del Valle del Cauca podrán acceder a la vacuna del virus del papiloma humano, luego de la modificación de rango de edad realizado por el Ministerio de Salud como estrategia que busca apostarle a la disminución de diferentes tipos de cáncer, especialmente el del cuello uterino. Vamos a empezar a partir del 15 de julio la vacunación de los niños entre 9 y 14 años con el virus del papiloma humano, que es un virus que produce cáncer a través de los genitales y la orofaringe por contacto sexual. Si vacunamos nuestros niños antes de iniciar su vida sexual, vamos a tenerlos protegidos contra este que es el único cáncer evitable. Invito a los niños, niñas y niños, a sus padres de familia a acercarse a nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud, donde regularmente se vacunan, a recibir esta vacuna. Una vacuna que los protegerá durante toda su vida de la aparición de las lesiones y cáncer que produce el virus del papiloma humano alrededor de los genitales y de la boca. Los padres de familia o cuidadores interesados en proteger a esta población del virus solo deben acercarse con el carnet de vacunación y documentación de identidad al centro de salud más cercano o, en este caso, al Hospital Departamental Centenario de Sevilla.